La patrona de Riva Gorda es la Virgen de Orcajada, que se celebra el 8 de septiembre. Este día la llevan a la ermita y todo el pueblo la acompaña. La patrona del pueblo de Sotos se llama la Virgen del Rosario. Que se celebra el primer domingo de octubre. El grupo de folclore se visten de serranos y serranas, bailan y tocan las castañuelas en honor a la Virgen. También tejen la cinta y se hacen unos paloteos. Muchos jóvenes y niños del pueblo se visten de serrano y van a la iglesia a hacer una ofrenda floral a la patrona. Y después la acompañan en la procesión. Cuando terminan la procesión, bailan el paloteo antes de entrar a la iglesia. Nuestro compañero Jorge de Zarzuela es de Valencia y la patrona es la Virgen de los Desamparados. El 19 de marzo, el día de San José, son las fallas. Ese día se hace la ofrenda floral. Desfirlan por las calles vestidos con el traje regional hasta llegar a la plaza donde ofrecen sus flores a la Virgen. En Zarzuela también celebran la Virgen del Rosario. Y también lo celebran igual que en Sotos, con tanzas y paloteos. Esta es la Virgen del Rosario, patrona de Arcor de la Sierra. Podéis ver que tanto la Virgen como el niño llevan el rosario en la mano. ¡Gracias!